Tampé la playa con la papacote. Cuando te sientas tú a sudar, sube la temperatura. Te sube la calentura, no en la hora ni me ha vuelto. Se pone caliente. J.N. Insección. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Playa va por el traje, baña el tono a sol, sol. Soquita, quítate desde el pantalón. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Playa va por el traje, baña el tono a sol, sol. Soquita, soquita, soquita por favor. Mueve ese pum pum y dale, dale mueve. Y yo pare que yo quiero darte duro, darte durísimo. Dale, dale. Tú sabes que aquí todo se vale. Agarro la coaxi y la botella de ron. Vamos pa' la playa desde que salga el sol. Y por la orillita nos metemos a la beca. Soltamos la relita para darnos calor. Y vamos a la acción. Mi cuerpo me envenena. Y mueve lo sacude el lugar que tiene arena. Tequila con sal, vamos a vacilar. La acción de la marea, más tiempo a calentar. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Yo tengo una gaya que le gusta el guaya, que me bailando me hace plop plop en la playa. Tengo una chiquita problematiquita, que es cuando la sopa se pone calientita. Yo tengo una gata que le gusta el guaya, que bailando me hace plop plop en la playa. Tengo una chiquita problematiquita, que es cuando la sopa se pone calientita. Ah, ah, preparito a la rodilla. Ah, ah, si me besas de guaya, no le voy a bajar. Hasta perderle el control, hay en un viaje de los dos. Y que en la noche no domine, que voy a darte duro el son del limón. Y quien y máxima, come on. Vengan sola, la normal es la chumbila, hecha a toa. Vamos a la joda, tráete la neverita, tráete el cuchillo. Rompé la playa con la capa, coche. Cuando te sientas tú a sudar, te sube la temperatura, te sube la calentura. Nena, ahora, nena, el cuerpo se pone caliente. Vuelve la nomás. Hace, hace, hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor, la playa va por el traje baño el tonazo el sol. Soquita, quítate el pantalón, no. Hace calor, 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 la playa va por el traje baño el tonazo el sol. Y soquita, soquita, el pantalón, no. Oye, volvieron los astrilleros. Jack King y Máxima. Jack King y el Máxima. Y anduvo detecido por Dios. Boca Rey, Mazuela. El Patrón. El Patrón. Tú querías perreo. Matoma. DJ Motion. DJ Motion. Soprano. Soprano. Soprano, el rey de melodía. Young Lion, Young Lion.